El complemento de la cuarta fecha del campeonato de la Liga, porque el equipo de Oriente Petrolero anoche jugó frente al equipo de Nacional Potosí, un partido que obviamente estaba programado ya con anticipación en el estadio Gilberto Parada en Montero, con aproximadamente 6.000 espectadores fue este compromiso que fue dirigido por Raúl Orojo de Cochabamba. Y así llegaban las primeras incidencias del equipo de Oriente Petrolero que se aproximaba al arco de Nacional Potosí. Este Nacional Potosí, un equipo bien conformado, compacto casi en todas las líneas, siempre complica jugando obviamente como visitante, sobre todo en Santa Cruz de la Sierra. Aquí comienzan las expulsiones, temprano se tiene que quedar con un hombre menos, Wilder Salazar, se va a los 36 minutos expulsado en el equipo de Nacional Potosí, y aquí Dani Bejarano tomaría la segunda tarjeta amarilla y el cartón rojo quedarían con 10 hombres, pero más adelante incluso sería expulsado Miguel Acosta, asistente de campo del técnico del equipo de Nacional Potosí. El partido se tornaba parejo, Oriente no le encontraba la salida, no le encontraba la llegada, hasta que este penal le permitía a Oriente, con un Ceballos que ingresa, para marcar este gol de penal y darle la victoria a Oriente Petrolero los 77 minutos del partido. Ceballos, el paraguayo que llega como refuerzo para Oriente, es el que marca los goles y el que guía un poco al equipo aviverde por el camino de la victoria, que al final lo consumó anoche por 1 a 0. Le dimos oxígeno, por eso el equipo corrió los 90 minutos, insistió, hasta el minuto 95, que estuvo muy bien, y bueno, ahora entraremos a pensar en Blum, y simplemente fue una estrategia y una planificación de acuerdo a la suma de minutos de cada uno. A mí me gustaría que Oriente, como es grande, gane de otra forma, porque tiene jugadores para ganar de otra forma, pero lamentablemente lo ayudan los árbitros y Oriente no merece ser ayudado por el árbitro, porque es grande.